Oigan, de verdad que estamos ensayando, increíble, eh Sí, pero lástima que no les haya dado casi nada, eh Oigan, les voy a decir algo, pero no se vayan a burlar ¡No, dilo! Que me da mucho gusto que todos sigamos siendo amigos de nuevo Y que no importe más que nuestra amistad ¡Bien, eso sí! Oigan, qué chido, ¿no? Que lo llamemos así Oigan, no quiero ser aguafiestas ¡Ah, no, no, no! ¡Fran, Fran, Fran! Ni lo digas Ya, bájale a tu rollo con Renzo y agarra la onda ¡Sí! ¡Mancho! ¡Hola! ¿Podemos pasar? Ay, Catalina, mamá ya Hola Hola Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué onda? Bien, estamos aquí esperando a Ray para ensayar ¿Y cómo no son ustedes? Pues, de hecho, veníamos a eso, a platicarles Fuimos a la izquierda, entregamos el demo y nos trataron súper bien El dueño nos dijo que nos iba a hablar en cuanto tuviera una propuesta ¡Oh, mamá! Oye, qué bueno porque... Bueno, yo quería felicitar a Amaya, ¿no? Que le va a ir muy bien Porque tú te lo mereces Gracias La que vino hace poco fue Paola también ¿Y a qué vino Paola? A molestar, ¿a qué más puede venir Paola? No, 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 no fue así Vino a verme y me preguntó algo sobre el disco Pero como no sé demasiado... No, y nunca vas a saber demasiado andando con Paola Como es íntima de Antonella Y eso también va para ti, hermanito ¿Qué tiene de malo que andemos con ellas? ¿Qué tiene de malo? Que ustedes dos no son de confiar Andando con ellas se pueden enterar de muchas cosas que no queremos Así que, como no pienso discutir, mejor nos vamos Bueno, como quieras, hermano Creo que es obvio Pero es algo que a ti no te importa Tú estás muy contenta con Renzo, ¿no? Sí, muy feliz Todo el mundo me ha dicho Somos como dos gotas de agua Déjame No, no te dejo Mateo, ¿cuántas veces te he dicho que te lleves las llaves? Pásame Pásame Renzo, si vienes a buscar a mi hermano, no está Ya sé, está con Raimundo, pero no lo vine a ver a él Te vine a ver a ti ¿A mí? Sí ¿Para qué? Pues para decirte que Francisco y yo ya estamos mejor No hicimos las paces del todo bien, pero en esas estamos Y bueno, pues él te quiere y las cosas con Paola no están muy bien que digamos No sé, chance tú y él podrían regresar, ¿no? Neta, no entiendo por qué me vienes a decir todo esto Bueno, pues es que quiero que salgo Yo no quiero regresar con Fran, ¿ok? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? A ti no tengo por qué darte explicaciones A ver, Cata, neta, vine en buena onda, solo quiero... Nada que venga de ti es en buena onda Ay, no te azotes, Cata, nada más quiero saber, neta A ti no tengo por qué darte explicaciones, ¿ok? Y no eres nadie para que te diga mis cosas A ver, Catalina, primero que nada, no vine aquí a pelear contigo, ¿ok? Y en segunda, aunque tú digas que no somos nada Para mí, al menos, eres la hermana de uno de mis mejores amigos Así que, por favor, contéstame ¿Por qué no quieres volver con Fran? ¿De verdad quieres saber? Sí No quiero volver con Fran porque... Me gusta alguien más Bueno, ya sabes todo, ¿ya te puedes ir? Cata, no me trates así O sea, neta, te dije que no venía a pelear Bueno, sí, ya me lo dijiste muchas veces Pero ya está, ya, listo, ¿te puedes ir? Está bien, me voy Pero la verdad, no puedo entender por qué no puedes tener ni un poquito de buena onda conmigo, neta ¿Qué hacen las cosas bien y otra vez el embarrado, Richie? A ver, Renzo, ¿me estás diciendo que a Catalina le gusta otro chavo? Sí ¿Y no te dijo quién? No Pero no hay una palabra de esto, Fran, ¿ok? No, digo, no lo lastimaríamos así tampoco ¿Para qué me metí en esto, Richie? Oye, ¿quién será el chavo que le gusta a Catalina? A ver, Renzo, ¿te preocupa que a Catalina no le interese Fran o no le intereses tú? ¿Qué estás queriendo decirme a Richie? Si yo fui a ver a Catalina, es porque Francisco me preocupa, obvio Ay, bueno, digo, nada más preguntaba Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están, Fran? ¿Qué onda, Fran? Hola, ¿qué onda? ¿Averiguaste algo de lo de Catalina? Eh, no, 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 nada, eh No me quiso decir nada, seguro porque como... ¿Cómo andas con Paola? ¿Será por eso? Obvio, bro Pero si cortas a Paola, tal vez en una de esas, ¿eh? Oye, tienes razón Es que no entiendo para qué ando con Paola si lo que realmente quiero es estar con Catalina Exacto Bueno, es que también puede ser Muchas gracias, amigos ¿Saben qué? Richie, tú tenías razón Ustedes han sido mis amigos desde siempre y... Renzo, creo que me pasé contigo No, 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 ya olvidemos eso, bro Fue un malentendido ¿Saben qué? Voy a buscar ahorita mismo a Paola y voy a terminar con ella Sí Voy a ir después a buscar a Catalina Sí Bueno, como quieras Muchas gracias por abrirme los ojos No, de qué, bro Gracias Nos vemos Nos vemos ¿Me puedes decir por qué le dijiste a Fran o de Paola si a Catalina le gusta otro chavo? Richie, porque tal vez lo que dijo Cata sea mentira, ¿eh? Además ya te había dicho que no quería lastimar a Fran diciéndoselo Aparte no nos gusta ni siquiera a Paola para ahí, entonces que la corte y luego ya vemos Ay, bueno, eh, pero que no se vaya No puedes decir que se lo merece porque tiene la mejor voz de todo el colegio Obvio Pero vieron la cara que hicieron tonelada, fue increíble No sabes cómo lo disfruté Eres mala, ¿eh? Paquita No, 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 mucho Cata, ¿podemos hablar? Tiene que ser en este momento Sí, es importante Hablen, hablen Eh, no Eh, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos, ¿eh? No, no, ustedes a que nos quedamos Que nosotras nos vamos, Catalina Ay, bueno Ay, niña, ¿sabes qué aquí haces? Cata, quería saber si me mentiste cuando me dijiste que no querías volver con Fran porque te gustaba alguien más ¿Y cómo? ¿Por qué te hubiera mentir? No sé, tal vez por celos a Paola y... Pero si es todo eso, olvídalo, ¿eh? Porque yo ya le di un consejo a Fran y lo tomo muy bien ¿Un consejo? Sí, sí, sí Va a terminar con Paola Es más, la está tronando ahora Sí, 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 pero no te preocupes, ¿eh? Porque no le dije lo que me habías dicho para que no se sintiera ¿Por qué te metes en lo que no te importa, eh? ¿Quién te crees? Ay, bueno, yo pensé que lo que me habías dicho de que te gustaba a tu chavo era por... No, 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 ¿sabes qué? Tú no piensas, no sabes pensar Y además sí le mentiste porque sí me gustaba el chavo ¿Ah, sí? ¿Quién? Sí, tú Sí, sí, lo que oíste, pero no lo voy a volver a repetir No te olvides, Lorenzo Cata, no te vayas, por favor Por favor, déjame Cata, me acabas de decir que el chavo que te gusta soy yo Pues sí, pero... Pero para mí es muy... Cata, mira, Catrina Es que me es muy importante, por favor ¿Puede ser en otro lado? No, 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 ya, por favor, te necesito, ven ¿A que no sabes lo que me pasó, Lorenzo? No, no sabes lo que me pasó a mí ¿Qué? ¿Qué te pasó a ti? Nada, 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 cuéntame qué pasó Intenté tronar con Paola y no pude ¿Cómo que no pudiste tronar con Paola, Fernando? No, 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 no pude, se puso muy mal y... ¿Sabes lo que es ver a una chica llorando y diciéndote que no la dejes? No, 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 no... Catalina Necesito hablar contigo Lorenzo, tú y yo no tenemos nada de qué hablar ¿Cómo de que no, Cate? Lo que me dijiste ayer Lo que te dije ayer te pedí por favor que lo olvidaras Cate, pero no puedo Ni quiero, esto no me deja dar de vueltas en la cabeza Síguete porque viene Pablo y no quiero que se hagan las chispas A ti te estaba buscando ¿Quién era ese? Era Renzo, ¿verdad? No, pero ya me encontraste, ¿qué quieres? Mira, deja a Fran en paz, ¿ok? Es mi novio ahora y deja de meterle cosas a la cabeza, ¿va? Yo no le he metido cosas a la cabeza, ¿va? Y sabes que a mí lo que hagas con Fran me tiene sin cuidado No me importa, te odio Te odio ¿Qué, ya te va? Cata, creo que aquí no vamos a poder terminar de hablar Tenemos que ir a otro lugar ¿Por dónde? No sé, fuera del fraccionamiento tomar un café te invito, ¿vienes? Cata, pensé que no venías Eh, sí, solo quería decirte que... Sí, no, mira, no te preocupes Solo te quería decir que no me quiero meter más en tefén Bueno, yo tampoco me quiero meter en tu vida Y por eso vine a decirte que puedes hacer de tu vida lo que quieras Si quieres estar con Lucy o con la chava que te guste Sí, pero la chava que me gusta Eres tú ¡Suscríbete al canal!